Hola gente de youtube, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro unboxing más de este día tan especial. Hoy quiero decir que hoy es un día muy especial, no solamente porque hoy es nuestro día de hacer videos. Hoy, como notarán, hoy es 6 y hoy es el gran día de Reyes y que hoy estaremos haciendo el gran unboxing de los últimos días. Como podrán haber visto en varios unboxings, yo hice el unboxing de la remera de Argentina. Y si no lo vieron, vayan a ver el video, se lo dejo en el link abajo de la descripción del video para que lo vean. Porque hoy vamos a hacer un unboxing de Día de Reyes y que hoy me ha traído dos cositas. Dos cositas. Así que vamos a ver, vamos a develar las dos cositas acá que tengo acá en la mesa y vamos a ver con qué sorpresa me da. Así que vamos por la primera sorpresa. Y el día de hoy es la primera sorpresa. Como para haber notado en los últimos días, yo dije en algún momento que quisiera tener algo nuevo. Y miren esta sorpresa. Sé que está en una bolsita, pero ahora lo vamos a sacar. Miren esta belleza. Miren esto. Miren esto. Esta es una belleza. Obviamente patrocinado públicamente por Nike. Miren esto. Esta es una belleza. Y está bueno. Miren esto. Esto está buenísimo. Así que la gente de Nike se aportó muy bien. Con el regalo. Pero no acabo acá. Porque hoy sí llegó el gran momento. De develar el gran momento. Que todos hemos estado esperando. Como hice la versión, el unboxing, de la remera del campeón. Bueno. Esto no acaba acá. Porque me ha traído algo muy especial. Que lo quería hacer un montón. Así que. Está cubierto una obesita. Y ya se nota el loguito. Por el loguito. Esto es nada más y nada menos, nada más que la remera de la selección argentina. Así que. Preparados. ¿Listos? En publicitarios. En la presencia de Messi. Y miren esto. Miren esto. Esto. Estos nilos brasileros se van a dar cuenta de este hermoso. Este hermoso parche. Miren esto. Esta es una remera de, obviamente, la argentina. La del campeón. Cuando yo dije en algún momento que Argentina es el líder campeón de Copa América. Bueno. Obtendría esta. Así que. La tenemos acá. Presente. Y acá nada más. Miren los detalles. Miren este detalle. Si lo ven acá, el detalle del parche. El ataraque es un detalle lindo. Acá con la copita de la Copa América. Acá con el detalle de la AFA. Obviamente la asociación fútbol argentino. Con las dos estrellitas. Ahí en la parte de arriba. La bandera de Argentina. No más emblemática. Acá los laureles. Después. Obviamente el logo de Adidas. Miren esto. Esto si está muy buenísimo. Esto es una versión oficial. Pero está lindo. Acá nomás representando. Acá nomás con el logo. Con el logo de Adidas. Con el coso de XL. O sea XL. O sea XL. Acá. Acá. Acá otro detalle. Que es de hecho en Argentina. Miren. Y. Todos los detalles. O sea. Todos los detalles de acá nomás. Acá nomás con el logo del 10. De Messi. Y también. Obviamente. Haciendo mención. A. A varias. A una marca que. No es. Obviamente. Clima cool. Sin más. Es. Aero. Aero ready. Así que. Me gusta esta. Porque esta. Fue la que. Nos dio el gran. El gran Messi. El pase. Para ir a Qatar. Así que. Estaremos esperando a ver. Si Messi en algún momento. Gana un mundial. Ojalá. Ojalá que el Messi. Gane un mundial. Miren. El. El detalle de Messi. Y el detalle del 10. Si lo ven acá. Nomás en el número. Notarán que tiene. Obviamente. El escudito. El escudito de la AFA. Ahí entre los dos. Así que. Está muy lindo. Este detalle. Y la tela. Es muy. Muy. Muy especial. Así que bueno. Con esto. Quiero saber que. Que he cumplido con los dos regalos. Así que. Estoy muy contento con los dos regalos. Que en algún momento. Ojalá que en algún momento. La podremos. Estrenar. O no. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Bueno. Y ahora. Le vamos a. A decir. A. A mi. A mi padre. O sea. De. De este día tan especial. De. No solamente para. No solamente para los chicos. Sino. No más. Por los más grandes. Que tenemos el niño dentro. Así que. Unas palabras. Capito. De este día tan especial. Que todos los niñas. Niñas. Y niños del mundo. Tengan un feliz día de Reyes. Hoy es jueves. 6 de enero. Así que. Éxitos con los regalos. Para todos los niños del planeta. Nos hablamos. Gracias. Y bueno. Y esto. Y esto fue. Un día especial. Porque. Recordamos que este. Que este año. No solamente. Nosotros mentisimos. Hicimos. Dar humor. Sino más para. Agradecer a todos ustedes. Así que. Bueno. Mi gente. De YouTube. Gracias a todos ustedes. Que me. Que. Que. Que me pudieron. Ver en los últimos. Días. Y también. Con. Con el video. Y les agradezco. A todos ustedes. De corazón. Que tengan un día de Reyes. Normal. Obviamente. Y seguir cuidándonos. Gente de YouTube. Que está. Que está muy. Que está muy en problemas. Con el mundo. Ya sabemos. Tenemos. Tenemos. Tenemos problemas. De. 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 De esto. Del COVID-19. Pero los casos. Todavía. Siguen. Siguen. En curso. Así que. Así que. A festejar. A festejar. Esto. Diarrayes. Con los cuidados. Con los cuidados. Y tratar. De. Mantener. El orden. En el mundo. Así que. Bueno. Espero que les haya gustado. Nuestro video. No más. Y. Bueno. Ahora. Quizás. En. Unos días. Más adelante. Esperaremos. Nuestro. Nuestro. Nuestra cuenta regresiva. ¿No? Papito. Nuestra cuenta regresiva. De. De. De mi cumple. Del 10 de enero. Así que. Tenemos. Tenemos. En presencia. Ojo. Que voy a estar. Haciendo. El gran vivo. En Instagram. Recuerden. Voy a estar haciendo. El gran vivo. En Instagram. Por ahí. No más. En el. Día. Domingo. El día domingo. En la noche. Con. El especial. De cumpleaños. De Alan. De Alan. Bionica. Como yo. Así que. Bueno. Mi gente. Gracias por ver este video. Y gracias. Y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias. A todos. Y que tengan. Un feliz. Días de Reyes. Gracias.